Cada día la policía está siendo más efectiva en la lucha contra el crimen, consideró este jueves el ministro de Interior y Policía, aunque no niega que hay niveles delincuenciales. Sin embargo, hay que reconocer las acciones que viene realizando la Policía Nacional. Y quiero resaltar que muchos de los hechos que han estado estremeciendo la opinión pública, últimamente una parte importante de ellos no tienen que ver con la delincuencia. Por ejemplo, en Bonao, bueno, de lo que se habla es de algo que ha sucedido entre una pareja, el crimen de Bonao. Hubo un crimen muy sonado en Altamira, bueno, tiene que ver con una herencia. A esas declaraciones salen al frente San Cristóbalenses, que aseguran la delincuencia y la inseguridad no los deja vivir en paz. La Avenida Constitución, allá más para bajito y todos los lados, que es la Avenida Constitución, tú tienes que saber que eso debe ser respetado. Eso es atrasco y atrasco y de día a de noche, y tú no puedes, tú tienes que dormir con los candados puestos en tu casa obligado. Él tiene que entonces, si es verdad que él quiere controlar esto, tiene que poner guardia en cada esquina, si es verdad que él quiere controlar. Aquí la delincuencia de San Cristóbalense está descontrolada, demasiada delincuencia por donde quiera de aquí. Muchos asesinatos, muchos atracos, muchos robos. ¿De día, de noche? A cualquier hora, sea de día o sea de noche. No, me siento insegura porque hay mucha delincuencia. Aquí a cada rato atracan a uno, que nadie puede salir a la esquina, nadie se puede sentar ni afuera de su casa. El ministro de Interior y Policía dijo además que los extranjeros que no estén regularizados no tienen ningún derecho a circular por las calles del país. Todo aquel que no está en dicho plan, la Dirección General de Migración lo está repatriando hacia su nación, hacia Haití. En eso estamos implacables y la dirección está redoblando sus esfuerzos. Porque vuelvo y repito, nadie que no esté regular en el país tiene derecho a andar por las calles de la República Dominicana. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la juramentación de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género de San Cristóbal, que busca crear mecanismos para luchar contra la violencia intrafamiliar, los feminicidios y todo tipo de delitos en esa provincia. Para Noticentro, Patricia Pérez.